¿Qué opinión les refieren todos aquellos que sí negociaron en aras de reducir su condena? Eso es un tema complejo. Incluso nosotros coincidimos un tiempo ahí en prisión. Ya después nos separaron completos y no nos veíamos. Pero en aquellos momentos en que coincidimos, por parte de los cinco no hubo nunca una expresión de desprecio ni de falta de respeto porque es, como te decía, un tema complicado. En mi caso, yo era el único que los conocía a todos. Y entre esas cinco personas, esas cinco personas eran dos matrimonios y uno más. Y los conocía y conocía a sus hijos. Entonces, nuestro resentimiento, digamos, era contra ese sistema, contra ellos que en un final eran víctimas también. Tomaron la decisión, en mi opinión, equivocada. Pero uno puede explicarse también, no justificarlo. Porque era algo que en nuestro intercambio, en nuestro proceso de meditación al respecto, yo decía, bueno, yo no lo justifico porque René también tiene una niña de cuatro meses y no traicionó y se mantuvo firme. Pero uno puede entender que no hayan resistido las presiones brutales, chantaje contra sus hijos y contra el resto de la familia. Tomaron la decisión incorrecta, pero bueno, es algo que a nosotros nunca nos banaloreamos en ofensa ni mucho más.